Música Tabe orainang ratu kontas ban lola goami netelepohoga Nadar norakontas olametenduden diadokan amin retadola loran Nadar norakontas olametenduden diadokan amin retadola loran Inang diatora liarsina inandokan amin noraran jawa Ami imotion morawaten sabe amite arbelan morawaten blengan Ami imotion morawaten sabe amite arbelan morawaten blengan Inang naudonen amime aung diribu tabeli gan nubu ngawai Oragong nadar norakontas mitan Gegum lopa belum nadar lopa plaar Oragong nadar norakontas mitan Gegum lopa belum nadar lopa plaar Ami imotion morawati Ami imotion morawaten sa�� Ami imotion morawaten ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!